y atención estudiantes del nivel 4 en esta oportunidad dentro del curso de geografía chicos vamos a desarrollar los movimientos de la tierra dentro de los movimientos que tiene la tierra son dos principales dentro de eso uno es el movimiento de rotación que es el movimiento que realiza la tierra en torno a su propio eje y 2 el movimiento de traslación que realiza la tierra alrededor del sol junto con los demás planetas en el famoso sistema planetario solar bien tomando en cuenta eso entonces vamos a trabajar el día de hoy estos dos movimientos y otros movimientos que también son un poco desconocidos pero que también tiene la tierra ya listo entonces en primera parte vamos a tomar en cuenta como número uno el movimiento de rotación como te digo es aquel movimiento que realiza la tierra sobre su propio eje no sobre su propio eje imaginario que nosotros saca lo podemos visualizar de color rojo no nos olvidemos que este eje específicamente la tierra tiene una respectiva inclinación respecto al plano de la eclíptica en cuanto a la posición del sol de cuántos grados es la inclinación es de 20 23 grados 27 minutos eso es la inclinación no esto es la inclinación que va a existir desde este espacio ahí muy bien esta línea imaginaria va a generar específicamente el movimiento de rotación el núcleo el nife específicamente el núcleo interno y el núcleo sólido va a generar a que la tierra genere su movimiento de rotación y cómo es su rotación profesor miren esta primera parte jovencitos vamos a tomar en cuenta la dirección la tierra específicamente va a girar de esta manera de oeste a este tengan en cuenta por favor bien esto es la posición y esto va a determinar qué cosa que en las ciudades que se encuentren más al este van a tener la hora más adelantada y las ciudades más al oeste van a tener la hora más atrasada justamente por este movimiento de rotación hay que tomar en cuenta entonces esto es su dirección igual manera la velocidad que va a determinar dentro de ese movimiento rotación es de 28 kilómetros por minuto en un minuto la tierra ha recorrido 28 kilómetros y profesor y porque nosotros no sentimos no sentimos porque nosotros somos parte de este movimiento y es más en la fuerza de gravedad que se genera hacia el centro de la tierra y todos nosotros lo cumplimos y es por eso que nos encontramos en este movimiento no te olvides también que estos 28 kilómetros por minuto hace a que nosotros seamos parte de todo este sistema y es por eso que estamos junto con la tierra a esa velocidad pero qué pasaría si se frena como se dice la tierra ahí sí ocurriría que nosotros salgamos disparados todos los objetos los mares nosotros saldríamos disparados por la tierra constantemente está en este movimiento de rotación a esta velocidad por minuto y si quieres transformarlo ya en cuanto a una hora ya tendrías específicamente que multiplicarlo 60 por 28 y te sale en una hora cuánto ha recorrido bien ahora dentro del tiempo una vuelta entera de nuestra tierra en su movimiento rotación lo va a realizar en 23 horas 56 minutos y 4 segundos como se llama específicamente este tiempo exacto exacto que tarda en dar una vuelta entera la tierra sobre su propio eje el día sideral y que es el día sideral es la hora exacta de rotación de la tierra de igual manera otros se consideran como el día civil que es el día civil son las 24 horas no las 24 horas que se van a determinar y para que se determina las 24 horas y porque se llama día civil porque esto toma en cuenta el hombre para poder realizar sus actividades y sus labores está bien listo de igual manera existe el día solar pero esto ya se toma en cuenta respecto a la posición del sol a partir de mediodía cuando el sol se encuentra como se dice en la cabeza en la cabeza de las personas está bien jovencitos día sideral día civil y día solar cual usamos para realizar todas nuestras actividades el día civil de igual manera el sentido que va a realizar en su movimiento rotación desde el norte es visto desde un sentido horario y desde el sur es un sentido antiorario que nosotros podemos visualizar entonces miren todas estas son las los criterios que se toman en cuenta dentro del movimiento rotación más que estos jovencitos acá vamos a ver qué consecuencias nos trae ese movimiento de rotación ese movimiento que rotación que gira la tierra en torno a su eje no al eje terrestre una de las primeras consecuencias acá vamos a visualizar es específicamente la sucesión de los días y noches cuando la tierra específicamente va girando en una parte de sus hemisferios es de día y en la otra parte es de noche y así sucesivamente entonces la principal consecuencia en el movimiento rotación es la sucesión de la sucesión de los días y noches no está bien 2 igual manera la forma de la tierra que va a adoptar de respecto a la forma de la tierra vamos a determinar dentro de esto que la tierra por el movimiento rotación y por la velocidad va a adoptar una forma que es ensanchado en el ecuador y achatado en los polos como te hacía mención entonces de acuerdo al movimiento rotación como te hago mención la tierra va a ser ensanchada en el ecuador y achatada en los polos debido a que debido a la velocidad la mayor velocidad de 28 kilómetros por minuto se va a realizar en la línea ecuatorial mientras la velocidad de 0 grados o la velocidad de 0 kilómetros se va a determinar en los polos en los polos es una rotación en nula porque como te hice mención de acuerdo a esta forma que está generalizando a la tierra de igual manera cuando hablamos que la tierra es ensanchada del ecuador es por una fuerza centrífuga las fuerzas que votan hacia el exterior y achatada en los polos es porque hay una fuerza centrípeda que atrae hacia el centro específicamente esta forma entonces determinemos ya vamos con un repaso primer aspecto la sucesión de los días y noches que me genera el movimiento rotación y la forma de la tierra que es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador dos características o dos consecuencias del movimiento rotación otro determinación de los puntos cardinales tomando en cuenta este aspecto acá podemos visualizar que siempre el eje terrestre específicamente esta parte va a apuntar hacia la estrella polar y esto siempre nosotros catalogamos nuestro norte y si esto es el norte será el sur y de igual manera ya generalizamos el este y el oeste entonces se aparecen los puntos cardinales en el movimiento rotación de igual manera el movimiento aparente del sol y la luna no es que específicamente el sol y la luna estén moviéndose sino lo que se mueve es nuestro planeta tierra por este movimiento 28 kilómetros por minuto obviamente el sol junto con todos los planetas lo va a hacer alrededor del centro de la vía láctea y la luna también lo va a hacer alrededor de la tierra ¿por qué? porque son astros que se van a regir mediante las leyes de la gravedad de igual manera la activación del campo magnético jovencitos esto específicamente como te decía mención en núcleo se divide en dos en el núcleo sólido y el núcleo líquido esto va a originar que se genere o se active un campo magnético ¿y para qué? para que los cuerpos extraños que vienen del exterior no impacten sobre el planeta tierra ¿no? esto es la famosa magnetósfera que va a evitar específicamente a que los cuerpos ingresen y que se active nuestro campo magnético acá en esta partecita nosotros lo podríamos visualizar si esto es el planeta tierra acá estamos determinando esta partecita que va de polo a polo sería la activación del campo magnético ¿no? ahí está la activación esto de acá de rojo sería el campo magnético la famosa magnetósfera ¿y desde dónde se ha originado? desde el centro o desde el núcleo de la tierra ¿no? y ese núcleo de la tierra genera nuestro movimiento rotación de igual manera nos dice otro desviación hacia el este de los cuerpos cuando nosotros mandamos de repente un proyectil específicamente hacia la parte superior pero siempre vamos a tener en cuenta que va a caer más al este ¿por qué? específicamente por el movimiento rotación ¿está bien? listo otras consecuencias acá vamos a visualizar el efecto Coriolis ¿qué es el efecto Coriolis? nos dice que las corrientes de agua y los vientos siempre van a tener una dirección generado por el movimiento rotación en sentido horario en el hemisferio norte acá va a ser en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur un ejemplo de ello es la corriente de Humboldt o la corriente peruana la corriente peruana siempre tiene esta dirección desde el sur hacia el norte y específicamente hacia el oeste tiene esta dirección ¿no? mientras que la corriente del niño que viene del hemisferio norte tiene esta dirección en sentido horario ¿no? en sentido del reloj mira que interesante ¿ve? de igual manera acá puedes hacer un ejemplo tú llenas agua dentro de tu caño se podría decir dentro de tu inodoro y fíjate para qué lado está gira específicamente el remolino que se forma ¿no? ahí nos vamos a dar cuenta este es el efecto Coriolis ya vamos listo entonces con esto estamos combinando un movimiento de rotación que su principal consecuencia es la sucesión de los días y noches ¿no? listo ahora nos toca hablar del movimiento de traslación el movimiento de traslación es otro de los movimientos importantes de la Tierra que lo realiza la Tierra alrededor del Sol acá podríamos visualizar específicamente este movimiento que va a realizar la Tierra al igual que los demás planetas alrededor del Sol en algunos momentos la Tierra se va a encontrar más lejos y a esto se le llama más lejos del Sol a esto se llama el famoso aferio en algunos momentos la Tierra se va a encontrar más cerca al Sol y a esto se le llama el peri-pedio ¿ya? la dirección que va a realizar la Tierra respecto alrededor del Sol es de oeste a este y su órbita siempre va a estar determinada en una órbita elíptica ¿no? una elipsis que se va a determinar alrededor del Sol al igual que los demás planetas la segunda ley de Johannes Kepler seguimos entonces el movimiento de traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol en algunos momentos la Tierra se va a encontrar más lejos del Sol y el Sol se va a ver más pequeño a eso se llama el famoso aferio y en algunos momentos la Tierra va a estar más cerca al Sol y a eso se le llama el peri-pedio la dirección que va a describir la Tierra alrededor del Sol siempre va a ser igual de oeste a este siempre va a ir en esta posición y la órbita que describe la Tierra es una órbita elíptica la longitud que va a recorrer la Tierra en una vuelta completa es de 950 millones de kilómetros ¿no jovencitos? a una velocidad presten atención de 30 kilómetros por segundo en un segundo la Tierra alrededor del Sol ya recorrió 30 segundos ahorita ¿no? ya la Tierra recorrió 30 kilómetros por segundo vamos su sentido de igual manera este sentido va a ser en sentido antihorario ¿no? que vamos a determinar y el tiempo que lo va a realizar nuestra Tierra en dar una vuelta completa es de 365 días 5 horas 48 minutos y 45 segundos a esto se le llama el famoso año sideral ¿no? el tiempo exacto pero ustedes pueden visualizar que acá se va acumulando 5 horas cada año ¿no? y esto nos va a dar origen ¿al qué? al famoso año bisiesto ¿no? ¿qué es el año bisiesto? es el año donde se presenta un día más ¿no? ya no son 365 días sino ahora 366 días ¿por qué? por la acumulación de estas horas ¿ya? este año 2020 específicamente fue un año bisiesto y siempre van a ser años bisiestos los múltiplos de 4 ¿ya? ejemplos acá el 2004 el 2008 el 2020 el próximo año bisiesto será el 2024 ¿está bien? listo ahora dentro de las consecuencias que genera el movimiento de transacción las más importantes es que generan las estaciones del año ¿cuáles son las estaciones del año? verano otoño invierno y prima vera vamos con algunos datos el verano y el invierno son las estaciones extremas porque es fuerte el calor y fuerte el frío las estaciones intermedias son otoño y prima vera presten atención seguimos ahora dentro de estos se van a producir los famosos solsticios y los famosos equinoccios ¿qué significa equinoccios? igual días igual noches acá podríamos encontrar la día y la noche es igual el día y la noche es igual ¿en qué estaciones se van a producir los famosos equinoccios? se van a producir en las estaciones de otoño y de prima vera en cambio cuando estamos en los solsticios que se van a producir en verano y en invierno se va a producir a la inversa cuando es verano el día será mayor a la noche y cuando es invierno el día menor o perdón la noche será mayor que el día vamos a determinar ¿cuándo específicamente se va a originar el solsticio de verano en el hemisferio sur el 22 de diciembre ¿hasta cuándo? hasta el 21 de marzo en el hemisferio sur que va a dar inicio al otoño y otoño hasta el 21 de junio para dar inicio al invierno y el invierno va a durar hasta el 23 de septiembre para dar inicio a la primavera ¿en qué estación estamos? tomando en cuenta este datito porque estamos tomando el hemisferio sur ahorita nos encontramos estamos en invierno ¿no? estamos iniciando nuestro invierno ¿hasta cuándo profesor? hasta el 23 de septiembre y si estamos en invierno ¿estamos en qué? ¿en solsticio o equinoccio? estamos en solsticio ¿pero qué es solsticio? el solsticio de invierno ¿dónde? la noche es mayor que el día y se ve reflejado ¿no? todo el hemisferio sur se va a ver o nos encontramos específicamente en esta estación y no te olvides que cuando en un hemisferio como es el caso del hemisferio sur nos encontramos en invierno en contraposición en el otro hemisferio ¿en qué se encontrarán? se van a encontrar en B ahorita Estados Unidos Europa están iniciando su verano ¿no? específicamente de ellos sería en lo contrario ¿no? de ellos su verano empieza el 21 de junio ¿está claro? listo muy bien vamos otros movimientos que vamos a determinar dentro de esto jovencitos es el movimiento de precesión se dice la tierra se comporta como un trompo mal equilibrado así el eje terrestre describe en el espacio dos grandes conos con vértices que se unen en el centro de la tierra este suceso del movimiento de precesión ocurre cada 25 mil años ustedes pueden visualizar acá la tierra acá tiene una inclinación pasado los 25 mil años se va a posicionar en esta parte entonces el movimiento de precesión este movimiento que hace específicamente aquí la tierra cuando genere su movimiento específicamente se pueda visualizar como un trompo ¿está bien? listo el movimiento de nutación es una forma de ligeros cabeceos que modifican el cono de la precesión dentro del movimiento de precesión que se va a estar dando a su par cuando se está generalizando este movimiento también van a haber movimientos de cabeceos ¿no? de formas circulares que se van generalizando estos movimientos circulares se le llama el movimiento de nutación y el movimiento de seseo es aquel movimiento que afecta la descripción elíptica de la tierra cuando la tierra está yendo alrededor del sol en su órbita elíptica no lo hace de manera elíptica ¿no? lo va a hacer de una manera serpenteante o una de manera sinuosa entonces estos son los tres movimientos que tenemos para poder determinar en esta gráfica ustedes pueden visualizar a un inicio el movimiento de precesión que es específicamente la forma de trompo que va a generalizar la tierra de un lugar a otro y a la par el movimiento de nutación que genera una forma circular vamos rumbo a la universidad chiquitos a ver vamos a resolver específicamente las preguntas impares presten mucha atención pregunta número uno dice ¿la velocidad de rotación de nuestro planeta está relacionado específicamente chicos hemos determinado que la velocidad de la tierra es distinta mayor velocidad hay cerca a la línea ecuatorial menor velocidad o cero kilómetros de velocidad es en los polos tengamos en cuenta a cuántos kilómetros gira la tierra alrededor perdón en su movimiento de rotación 28 kilómetros por minuto en cuanto a la línea ecuatorial entonces si tú determinas que la velocidad de rotación de nuestro planeta está en relación directa que sería específicamente a la forma y esta forma está determinada porque mediante la masa la masa que va a adoptar la tierra que es ensanchada en el ecuador y achatada en los polos clave A 3 el ensanchamiento ecuatorial es generado específicamente chicos cuando hablamos del ensanchamiento ecuatorial es por una fuerza centrífuga y cuando hablamos del achatamiento polar es por una fuerza centrípeda que ocurre y esto desde donde se activa se activa desde su campo magnético mayor campo de gravitación o de gravedad va a haber específicamente en los polos y menor campo de gravitación va a haber en el ecuador entonces tengamos en cuenta acá la clave sería la de 5 durante los solsticios los solsticios vamos a esta partecita los rayos solares caen verticalmente sobre los a ver les dije que los solsticios se van a producir solsticio de verano y solsticio de invierno está bien y los equinoccios equinoccios de primavera y equinoccios de otoño está claro cuando hablamos de los solsticios la radiación solar o los rayos solares va a caer de manera perpendicular en los trópicos específicamente en el trópico de cáncer y el trópico de capricornio cuando inciden los rayos solares más en el trópico de capricornio es porque en el hemisferio sur está ocurriendo el verano y en contraposición en el otro hemisferio en el trópico de cáncer será el invierno entonces la respuesta acá será durante los solsticios los rayos solares caen verticalmente sobre los trópicos clave beso listo 7 el perihelio se origina como el movimiento de hemos visto acá que el perihelio es el movimiento es o perdón es cuando la tierra se encuentra más cerca del sol y que movimiento va a generar el movimiento de traslación clave enano listo las estaciones extremas están comprendidas por les he dicho que hay dos tipos de estaciones las estaciones extremas verano invierno y las estaciones intermedias otoño y prima vera y en qué y qué debe de ocurrir para que se produzcan estas dos estaciones extremas los famosos solsticios clave de mírame qué facilito muy bien estamos resolviendo ya todo nuestro compendio académico en la semana concerniente 10 ahora no te olvides dentro de la actividad de resolver los números pares ya que mi persona resolvió los impares en tu módulo dos tienes que transcribir toda la pizarra en el cuaderno y no te olvides de usar tu creatividad usando los respectivos gráficos muy bien eso sería específicamente toda la actividad no hay lectura en esta semana dentro del módulo ya no hay una lectura entonces vamos a omitir la número tres eso sería todo jovencitos hasta la próxima hola Gracias.